Cuento tan largo. Esta es la hora de la noche, casi las 9 de la noche, desde las 7 de la mañana que salimos de la casa en La Habana. Son las 9 de la noche, todavía no tenemos habitación. Todavía no sabemos si nos podemos quedar en este hotel, porque la respuesta que nos dan es que está lleno. Por suerte, nos dejaron comer. La cerveza se acabó, por suerte, porque hay hoteles que hay personas que están en los lobbies y entonces nos han contado que no han dejado comer ni siquiera. Por lo menos nos dejaron entrar al lobby y sentarnos. Hay hoteles en los que no han dejado a las personas pasar de la puerta para adentro. Y entonces, bueno, ¿en qué va a terminar esta locura? No lo sé. Lo que sí sé es que perdimos una noche. Y bueno, nada, nos mandaron para este hotel, porque supuestamente en la reservación no decía el hotel, supuestamente nos los iban a dar aquí cuando llegamos al hotel. Dijeron que estaba cerrado. Bueno, un bulto de personas afuera. Yo no podía grabar porque no tenía batería. Un bulto de personas afuera, en todos los lobbies. Pasamos por todos los hoteles a ver dónde podíamos entrar. Y todos los lobbies del hotel estaban llenos, las personas sentadas en el piso, todo repleto, repleto, repleto. Y entonces lo peor del caso es que nadie, disculpen, es que ya no tengo ni, ya se me enreda hasta la lengua. Y lo peor del caso es que nadie tiene una respuesta, nadie tiene una solución. Y entonces aquí lo que hay son personas. Lógicamente, hay personas que han pagado mucho dinero por estar aquí. Bastante dinero, porque esto no es de gratis. Esto que está aquí no es de gratis. Y es desagradable uno pagar ese dinero y perder un día. Entonces, mira lo que ha pasado ahora, que nos dieron esta manía, supuestamente, para que nos vayamos para el concierto, en lo que esto se resuelve. Porque, claramente, ninguna de las personas que están aquí, que están despiertas desde las 5 de la mañana, todo el día en una guagua, van a tener que ir a un concierto. Porque las personas que están no pueden acompañarse, pueden descansar, las personas están alteradas. De hecho, hay hoteles en los que ha tenido que ir la policía y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, esa es la situación. Y ya les digo, porque acá llaman Santa María, ven mis historias. Ven las historias en el perfil. Y entonces...